Descubiertos para los casinos ya no es un secreto Ya no hay quien detengas la bomba de tiempo Estaba anunciada desde el comienzo Sin tu repertorio no queda la excusa El día de luz se le porté yo a Jesús Si no tiene caso se pide esta fuerza Que no se está dejando un vacío en el alma Sin tu repertorio se le porté yo mirándole en la cara Que tú vas a ver la tuve alcaladito Y esperando a que tú salvas Al tiempo con lo que dice la gente Al tiempo tal que no se detiene Al fin acabo nuestro querido Darle al corazón lo que merece Al tiempo que no se detiene Al tiempo que no se detiene Al tiempo que no se detiene Que la carrera de nosotros siempre querían Vivirle su tiempo no es su amor Vivirle su tiempo no es su amor Y eso sea su tiempo no es su amor Pues como se sabe Caliente temprano Estando en su cama fingiéndose lo cal En tu cuerpo agitado Un silencio me nombra Y decídeme Y confiesa de mi alto ya la cara Que yo me sale en la puerta calladito Y esperando a que tú salvas Al diablo con lo que dice la gente Al diablo con lo que dice la gente Al diablo la moral que no se detiene Al fin acabo nuestro querido Darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Que la galeca de nosotros queda en mi vida Y nos vayamos a su amor Vamos a esperarnos a cualquier lugar Vamos a amarnos sin medidas al final Pero si sentimos que ese amor es verdadero Lo que debemos aportar Lo que debemos aportar Se tú no lo que debemos aportar Lo que debemos aportar Lo que debemos aportar Es que el mundo me dice que en el ven Al día, la mai que no se viene Es que el mundo no es mi delito Ay, yo ya no es una pena de ser Ay, yo no lo que hice aquí hoy Era la feña de nosotros que el fin de que Vivir escondiendo nuestro amor Es lo que es Ay, yo no lo que hice